Bueno, yo también tengo que empezar con mi presentación así, hablando de mi pequeña experiencia particular con los videojuegos. Yo creo que empecé lo de los videojuegos de una manera bastante paradójica. Cuando mi padre trajo un día a casa, la verdad no sé de dónde, creo que de León, yo he vivido en Madrid toda la vida, trajo a casa un Amstrad 6128 con una pantalla preciosa de fósforo verde, que a mi hermano y a mí nos dejó totalmente fascinados. Trajo también un montón de juegos, juegos copiados, además no había creo ni un solo juego original. Y yo de hecho ni siquiera sabía, y luego nunca me preocupé demasiado, de comprar juegos de Amstrad. Ni siquiera sabía si eso podía existir. Es más, en todos mis amigos eso del Amstrad era una cosa extrañísima. La gente tenía Spectrum, ¿no? No había Amstrad. Yo me sentía como un personaje del universo paralelo de Fringe, ahí diciendo, bueno, estoy viviendo como otra realidad. Y en el Amstrad este, pues había este juego, que lo he colocado ahí en la pantalla, que se llama Fruity Frank, el gran Fruity Frank, que yo ayer buscaba, dije, voy a buscar alguna imagen a ver si hay en internet, porque todavía tengo esta actitud completamente ilusa de que puede haber cosas que no estén en internet. Y encontré, pues imaginaos, ¿no? 250 textos, vídeos del Fruity Frank, todo, ¿no? Bueno, el Fruity Frank, como veis, pues es una mezcla entre una especie de un Mario Bros y un Come Cocos magnífico, en el que esta persona que está por arriba, no sé si la veis, os la señalo, este, este es Frank. Y Frank, bueno, pues se dedica básicamente a recoger estas frutas, ¿no? Y hay estas criaturas que se dedican a intentar impedírselo, ¿no? Y una de las particularidades del juego es que esas criaturas solo se pueden mover por los huecos que va generando Frank excavando, ¿vale? Frank excava a una velocidad lenta y se mueve rápido por los agujeros que ha creado, ¿vale? Ese era un poco el asunto. Y las criaturas se mueven cada vez más y más rápido según van pasando los niveles. No sé realmente cómo sería la portada real de este juego, creo que está en internet, probablemente sería, como se ha comentado antes, una narración realmente muy diferente de lo que pasa aquí en el juego. Pero bueno, a mí este juego me fascinaba, yo jugaba con mi hermano, jugaba con mi padre y fue como la primera conexión al mundo del videojuego. Pero yo quería empezar por un lugar que no tiene nada que ver con los videojuegos, me vais a perdonar, voy a hacer así un hacking legal de la propuesta. Quería empezar por otro sitio que es el Rascondite, R-A-S, ¿vale? Rascondite y el Dao Alao. ¿Qué es eso? El Rascondite y el Dao Alao eran dos juegos que yo jugaba en mi barrio, yo vivía en Aluche, en un barrio en Madrid, y el Rascondite era una variación del Escondite, ¿no? ¿Cuál era la variación? Bueno, pues básicamente en el Escondite, si habéis tenido la oportunidad de jugar, pues había una persona que un montón de gente se escondía y una persona contaba hasta un número y luego iba a buscar, ¿no? Iba a intentar encontrar a la gente, cuando la encontraba tenía que decir por no sé quién, si llegabas antes te salvabas, vale. El Rascondite, básicamente una persona se escondía y un grupo de gente iba a buscarla. Esta era la variación. El grupo de gente iba a buscarla y cuando la encontraba, esa persona iba y te cogía, o sea, cuando la encontrabas, esa persona te cogía y si eras el primero al que cogía, porque cuando le veías, salías corriendo a casa, ¿no? A refugio, y si esa persona te cogía, tú eras el que se escondía en el turno siguiente, ¿vale? Es decir, como Lemmings, ¿no? Nosotros íbamos a nuestra propia destrucción. O sea, si no íbamos a buscar al tipo, el juego no se acababa, pero nadie se la ligaba, ¿no? O sea, realmente lo mejor para a priori ganar, desde el punto de vista del sentido común, era no buscar a nadie. No buscas a nadie y el tipo, pues no viene a por ti. Pero no, salíamos a su encuentro muy alegremente y eso era lo divertido. Nosotros vivíamos en una urbanización que estaba llena de túneles, entonces el desafío era ir todos juntos a la espera de un monstruo, ¿no? Que estaba ahí, que era la persona que se la ligaba, ¿no? Y en el caso del dao al lado, era un tú la llevas que jugábamos en la piscina que básicamente para que hubiera un poco de complejidad, pues en vez de... No se permitía que cuando había una esquina, uno pudiera ir por el bordillo. Tenías que saltar al agua y subir, ¿vale? De tal manera que obligabas a la gente a estar en el agua y esto complejizaba el juego. ¿Por qué esto me parece importante? Porque los juegos en el mundo analógico son juegos en los que el jugador o el grupo de jugadores produce siempre un exceso. Es decir, las reglas, el sistema de normas del juego, que es lo que determina el juego, está permanentemente puesto en crisis por la gente que juega. Cuando llevas un tiempo jugando, si tenéis experiencia jugando a juegos de mesa, enseguida inventas reglas nuevas. Necesitas reglas nuevas para tener desafíos nuevos. Esta es como una de las lógicas fundamentales del juego, por lo menos del juego... Vamos a partir ahora de que es el juego fuera de la red, ¿vale? O fuera del videojuego, ni siquiera de la red. ¿Vale? Es decir, hay un exceso. En ese mundo, que vamos a llamarlo analogia, en analogia, cuando jugamos, pues producimos un exceso. Todos estos jueguitos que os comentaba son juegos que tienen un sistema de normas más o menos consensual, donde todos más o menos sabemos qué juegos son, no tengo que explicarlos mucho, y lo que hay que explicar son las variaciones. Entonces, esto os habrá pasado, si habéis ido alguna vez a jugar a casa de otro amigo, pues el otro amigo os ha tenido que explicar cómo se juega en su comunidad, que no es exactamente igual que en la comunidad en la que tú juegas. Pero hay unas normas más o menos construidas. Yo desde, más o menos, creo que desde que tengo 16 años, igual incluso antes, y hasta la actualidad, prácticamente una vez a la semana, con intervalos, juego con un grupo de amigos a juegos de rol. Juegos de rol, pura analogia. Nos sentamos alrededor de una mesa y nuestra interfaz con la realidad es esta. Esto es una ficha de un juego que se llama Vampiro la mascarada, que es un juego narrativo, y esta es otra ficha de un juego que se llama La leyenda de los cinco anillos. Dos juegos de rol, en el que tú te haces tu personaje, probablemente todo lo que os voy a contar os sonará, pero de los videojuegos, no del mundo analógico. Tú te haces tus personajes, le asignas unas características, físicas, sociales y mentales, unas habilidades, etcétera. No son muy diferentes, aunque sean juegos distintos, no son muy diferentes las reglas. Los principios que los rigen, pues arriba vuelves a tener características, vuelves a tener habilidades, habilidades especiales, etcétera. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que el marco en el que el juego se desarrolla es un marco en el que hay unas reglas también, que están en un libro, tú te las lees y así aprendes a jugar, pero el marco es un marco en el que hay una, digamos que estás en un espacio muy liso. Muy liso en el sentido de que puedes construir tú mucho de lo que va a pasar, eres muy determinante en la historia. Y además, el arquitecto de la historia, primero tú eres co-arquitecto de la historia, porque en realidad lo que estás haciendo es construir una narración, pero tienes delante a la persona que establece las reglas. En el juego no de rol, esas reglas están más o menos establecidas entre todos, ¿no? En el juego de rol hay una mezcla. Tú tienes a la persona que dirige el juego, que te propone el escenario y en ese escenario tú empiezas a interactuar. Esto está resultando muy confuso, porque yo doy por hecho que los juegos de rol son una cosa que todo el mundo maneja y es evidente que no, somos unos pequeños enfermos que además, fijaos, 16 años todos los fines de semana, o sea, realmente son prácticas ya de un nivel de hermenéutica casi de secta. Entonces, el tener delante al arquitecto de la arquitectura, no de las reglas, que las reglas están establecidas colectivamente, están establecidas en un libro de normas, sino del universo, del resto de personajes que no eres tú en la narración, te permite una relación de doble poder con la persona que tienes delante, con el arquitecto del juego. Cuando tú juegas un videojuego, el arquitecto está diferido. No está. ¿Me explico? O sea, el arquitecto, o mejor dicho, la entidad colectiva, porque no es un arquitecto, no es un autor, es un grupo de gente que ha diseñado el juego y lo ha desarrollado, no está. Entonces, a ti se te plantea un universo que paradójicamente es digital y por tanto aparece como un universo que aparentemente es mucho más editable, pero con unas reglas mucho más constreñidas que cuando juegas en el mundo real. Si lo tuviéramos que representar, digamos que de pronto tú te encuentras con que estás jugando a un laberinto en el que todo está prefijado, aunque tú solo veas esta parte. Como veis, he encontrado un uso, quizás un tanto absurdo, pero un uso para la pizarra. De acuerdo, tú entras por aquí y aunque tú tengas tu scroll para allá o tu scroll para arriba, a mí me encantaban las máquinas de aviones que tenían esos scrolles que tú te ponías abajo, como una evolución de los matamarcianos, estos que hemos visto antes, en la que tenías el scroll que bajaba y tú te planteabas así y te venían oleadas. Esas me fascinaban. Sea este scroll o sea este, en realidad esto representado narrativamente es esto. Es un mapa de un laberinto en el que tú te estás relacionando. A veces el laberinto es un laberinto en sí, como cuando juegas a juegos de dragones y mazmorras y ese tipo de cosas, pero a veces estos vericuetos del laberinto son las oleadas que te vienen aquí y que tú tienes que resistir. Esta representación es una representación súper reglada sobre la que tú tienes un nivel de control muy limitado. Es decir, lo que puedes hacer cuando juegas un videojuego está predeterminado a priori o lo ha estado durante mucho tiempo. ¿Cuál es la teoría o la tesis que yo quería poner aquí encima de la mesa? Que el jugador o los jugadores cuando se ponen a funcionar en red y cuando trabajan y cuando juegan siempre producen un exceso y tarde o temprano rompen el juego. Es decir, generan dinámicas en el interior del juego que lo rompen. Antes se ha hablado de los poques, ¿no? Se ha hablado de cómo había una transferencia de conocimiento compartido que lo que hacía era lanzar unas posibilidades, digamos, de nuevo tipo a la hora de abordar el juego. Por ejemplo, tener vidas infinitas. Por ejemplo, acceder a las mejores armas desde el principio. Todo eso son rupturas que se dan en ese esquema del laberinto del juego, en el esquema del diseño. Y que se dan por la vía de la experimentación del propio juego. Es una relación en la que el poder de los jugadores ataca o se relaciona con el poder de los diseñadores de juegos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando los diseñadores de juegos han sido ya jugadores de ese tipo de juegos? O sea, gente, por decirlo de alguna manera, gente que ha descubierto poques, que ha tenido ese poder, que ha sabido poner en relación a otros el... Oye, si haces esto así, el juego se rompe, pero llegas a una fase donde todo está... Donde ni si hay veces que incluso lo rompías en el sentido físico. O sea, llegabas a que la pantalla estaba rota. O sea, de pronto no. Es en momentos en los que el jugador de pronto se ponía a dar vueltas y no sabía, ¿no? Esa gente que ha descubierto ese tipo de cosas, no puedo establecer, evidentemente no tengo datos para decir. Y luego todos fueron programadores. No. Pero es evidente que en ese deseo de verle las tripas al juego y de relacionarte con el arquitecto del juego, había un deseo diferente, una manera diferente de jugar, ¿no? Era una especie de vanguardia en esa capacidad de edición del juego. Y en ese... Esa gente empieza a programar juegos. Gente que... ¿Y qué hace? Introduce en la narrativa del juego, introduce en el sistema de reglas, el poke, el gesto, la pantalla escondida, el equivalente al easter egg del DVD, ¿no? El lugar que si tocas de pronto te empieza a dar monedas clave, no sé qué. ¿Por qué existe todo eso? Existe todo eso porque estas fronteras, por la vía de la interacción de los jugadores, empiezan a doblar. Empiezan a... ¿no? Entonces, en el propio diseño del juego se incorpora el doblar estas fronteras. Empieza a hacer que esto, que era un rígido, un líquido físico, se vuelva maleable. Y paradójicamente, pase a convertirse en algo más cercano al juego del mundo analógico que a cómo empiezan siendo los juegos del mundo digital, donde tus opciones son cada vez menos, ¿vale? Y entonces, en niveles de evolución, empezamos a plantear que, por ejemplo, hay dos tipos de adaptación de los juegos de rol clásicos. El típico, lo que llamamos sajarraja, es decir, el típico juego en el que básicamente lo que haces es, digo, cuando estás jugando a rol, pues tú tienes tu ficha, tiras tus dados y lo único que tienes que hacer es matar, ¿no? El típico juego de investigar calabozos, donde tú vas entrando, hay unos bichos, matas, tienes tesoros y esquivas trampas. Ese es el sentido, que es uno de los sentidos fuertes del videojuego, ¿no? También hay un montón de videojuegos que siguen ese esquema desde diferentes narrativas, ¿no? Que puede ser el propio Dungeon o otra serie de cuestiones. Pues se empiezan a generar evoluciones de ese juego que llegan a cosas como esta, ¿vale? Fijaos, he quitado el sonido. Este juego se llama Scream, acaba de salir, se supone que es uno de los juegazos así de la temporada. Datos cuando se vende Scream. Primero, un mundo vastísimo que explorar, por decirlo de alguna forma. Segundo, un nivel de detalle espectacular, ¿no? Una simulación amplia, extensa, inmersiva, compleja. Fijaos que aquí estás colocado ya directamente en el punto de vista tradicional de un montón de juegos, en el que tú aquí estás haciendo tu poder, te están explicando que puedes hacer cosas con una mano, cosas con otra. Esta, digamos, que es la concepción más, en mi opinión, más plana de lo que sería una adaptación de un juego de rol al mundo del videojuego. ¿En qué sentido? En el sentido de que si os fijáis, por más que el personaje interactúe, está solo, todo el tiempo. Y la arquitectura del espacio es poco determinable, ¿vale? No tienes mucho que hacer. Es decir, puedes jugarlo, y no estoy diciendo que sea un mal juego, ojo, sino en el esquema que estoy manejando. Puedes jugarlo, pero hablamos de un esquema mucho más sólido, digamos, que un esquema más líquido, donde tienes una capacidad de interacción mayor como jugador. Este sería un ejemplo. Pero fijaos que a la vez que tenemos este ejemplo, nos encontramos con este otro ejemplo. 40 Priest contra Onixia. Onixia es uno de los dragones del World of Warcraft, una de las grandes instancias del World of Warcraft. Es una dragona, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y si no, pues es un dragón, no importa. A la que tú tienes que ir a matar en el proceso del juego, ¿de acuerdo? Yo no he jugado mucho al WoW, pero salía con una chica que era una grandísima jugadora de WoW, líder de su grupo, y que raideaba varios días a la semana en diferentes horarios. Y que recuerdo yo, viviéndolo desde fuera, el día que se iba a matar a Onixia como un día muy importante. O sea, realmente, ¿y por qué es esta cuestión? Esto no pasa en el otro juego, en el otro que he explicado, no hay el día de matar a no sé qué. ¿Por qué pasa aquí? Porque la única manera de matar a Onixia era cooperar entre diferentes jugadores en un juego de rol masivo online. Es decir, había que quedar para ir a matar a Onixia. ¿Vale? Y se había ido a matar a Onixia varias veces, porque matar a Onixia no era fácil, y Onixia había derrotado no a una ni a dos personas. Estoy hablando de dinámicas de cooperación de 40 personas. Ahora pensar en actividades que hagáis en el día normal para organizaros con otras 40 personas. Es probable que no encontréis ni una en la que tengas que ponerte de acuerdo con 40 personas para quedar, para hacer una cosa concreta, y no solo te tengas que poner de acuerdo para estar allí y conectarte y demás. No. Te tienes que poner de acuerdo para hacer algo muy concreto y muy complejo, que es matar a Onixia. Matar a Onixia, ahora lo vais a ver, no es cosa fácil. Hay un musicote aquí. ¿Vale? Fijaos, poca broma, matar a Onixia. ¿Veis toda la gente que va llegando? Cada uno es un jugador. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de uno, pero os fijáis cómo tiene todo esto. Todo esto, esto es un, probablemente, no estoy seguro, pero creo que es alguien que cura. Y lo que tiene ahí son la vida de todos los demás. ¿Vale? La función de este personaje, de este jugador, a la hora de ir a por Onixia, es curar a todos los que Onixia va a ir haciendo daño. Y como este, habrá unos cuantos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale. Luego habrá otros que de lo que se encargan es de atacar a Onixia desde lejos. Luego hay otros que se encargan de atacar a Onixia desde cerca. Y además, tienen una función que es poner furiosa a Onixia para que sea más fácil matarla. Con esto quiero decir que la complejidad de saberes, de técnicas, de trabajo, de cooperación en grupo, de liderazgos, etcétera, que se maneja para esto, ahora ya sí excede con mucho las dinámicas más o menos abiertas del mundo del juego de rol o del juego analógico. Es decir, Digitalia ha acogido esas dinámicas de cooperación y las ha elevado a la enésima potencia. Si uno no hace el trayecto de una cosa a la otra, lo cual es normal, la mayor parte de la gente no queda los sábados a jugar a rol con sus amigos, pero millones de personas han matado o han intentado matar, la mayoría tarde o temprano lo han conseguido, como bien se planteaba antes, el jugón siempre tiene una actitud positiva porque sabe que si persevera, tarde o temprano el juego y la cooperación le recompensan. Se ha ido a matar a Onixia. Voy a ver si podemos llegar a un momento en el que veamos a Onixia. Porque aquí ni siquiera están bien. Ah, sí, sí, está ahí en pequeña. Es que yo la veía de más grande. Perdón, ¿eh? Ahí está, fascinante Onixia. ¿Veis cómo resiste? Aquí llegan. Ah, no, mírala. Aquí bajan. Esa es Onixia. Poca broma. ¿Entendéis que aquí en ese momento había 40 personas conectadas por chat de IRC y hablando entre ellas, probablemente con micros y diciéndose por grupos de 6, 8, vosotros girar a la derecha, vosotros avanzar, etcétera? Ahora, pensemos cómo se organizaban, por poner un ejemplo, la gente que durante el verano pasado estuvo quemando Londres y las zonas alrededor de Londres después de que la policía asesinara a un chaval o lo que pasó en París en Las Vallées en 2008. Son dinámicas de cooperación de un nivel de virtuosismo organizativo tremendo. Y se puede trasladar a esas dinámicas o se puede trasladar a la gestión de la ocupación de una plaza como ha pasado en Madrid, en Barcelona y en otro montón de sitios, o en Egipto o en Wall Street. No estoy diciendo, evidentemente, que toda la gente que está ahí es gente que haya jugado un juego y que haya una determinación de una cosa o de otra, pero los saberes que se han puesto en juego en un espacio o en el otro cada vez son más parecidos. Las dinámicas de cooperación en red, de variación, de editabilidad de la realidad, por seguir con él, cada vez son más virtuosas, más complejas y más parecidas. No son dinámicas que tiendan a la simplicidad, sino que tienden más bien a la complejidad, a la multiplicidad, a la producción de redes cada vez más complejas. Digamos que en una tercera perspectiva hay una manera mayor de trabajar con esto. La manera mayor de trabajar con esto es esta. Permitidme. Este es el laberinto y está vacío. ¿No? Y estas son las herramientas con las que construimos el laberinto. Y lo que el diseñador del juego hace, lo que el arquitecto hace, es entender que ahora también nos gusta para jugar, diseñar el laberinto. Es decir, decir, ah, pues yo quiero que el laberinto sea así. O no. Ah, pues eso me gusta, pero yo la verdad le añadiría esto aquí. Ah, pues a mí no. Bueno, no importa. Hacemos dos laberintos. Hacemos diez laberintos. Hacemos un millón de laberintos. Y el juego ya no es solo jugar a lo que el arquitecto te dice que tienes que jugar, sino convertirte en arquitecto. ¿Vale? Ejemplo de esto paradigmático. Un juego que quizás conoceréis y que es un éxito en todo el mundo, que se llama Little Big Planet. ¿Conocéis Little Big Planet? ¿Un juego de Nintendo? Si no me equivoco. Sony, perdón, gracias. Bueno, pues aquí tenéis. Fijaos en la mezcla estética entre analógico y digital del Little Big Planet, ¿no? Aquí estamos literalmente, es literalmente lo mismo que he dibujado yo ahí, pero en trasfondo digital. Acabamos de meter un fondo, abrimos, elegimos una forma, la plantamos ahí, luego ponemos otra y ahora empequeñecemos eso y empezamos a meter elementos que pueden destruir. Es un juego de plataformas que te permite crear hasta niveles de complejidad extrema. Como veis, va bastante rápido, o sea, es un tutorial, digamos que poco pedagógico, pero interesante para ver qué cantidad de variables podemos introducir. Y fijaos cómo la clave del asunto, además, es que yo he puesto solo cinco o seis elementos, ¿no? En el diseño del esquema, digamos, en el diseño de nuestro juego, pero fijaos la cantidad de variables que tienen ahí, ¿no? Saben, además, que la producción de herramientas variables es también clave para el videojuego, ¿vale? Para jugar en esta dinámica de exceso y para estar permanentemente absorbiendo, entre comillas, y devolviéndole al jugador posibilidades nuevas de juego en la medida en que la dinámica de participación y de exceso que produce el propio jugador a través de la cooperación se expande, ¿vale? Hasta el punto de que hay un momento en el que directamente tú le propones al juego herramientas que no existían. Y si esto no es la manera en la que funciona el Apple Store, pues que me diga alguien lo que es. Es decir, no estamos hablando de prácticas, vamos a llamarlo entre comillas, minoritarias o marginales en las que de pronto un grupillo de genios simpáticos del MIT generan una herramienta. No, estamos hablando de dinámicas de cooperación de millones de personas a lo largo del planeta que aprovechan esta dinámica para proponer herramientas en el interior de la arquitectura del juego, ¿vale? Del juego, entendiendo por juego toda una serie de interacciones con la realidad que pueden ser empresas gigantescas y multimillonarias como Apple o como Twitter o como YouTube, ¿no? Pero es que fijaos que la cosa va más allá, porque si os fijáis todas las dinámicas de este estilo parten de que hay unos que generan esto, es decir, el marco, ¿no? Y que te dicen, ven aquí a jugar, ¿no? Como si, por ejemplo, cuando uno jugaba en el cole a policías y ladrones, por poner un ejemplo, hubiera alguien que te dijera, oye, qué interesante, juega como quieras, pero vas a jugar aquí a esta hora. Había un aquí a esta hora, el recreo a la hora de... o sea, el patio a la hora del recreo, ¿no? Pero realmente tú podías jugar en otros momentos. Es más, el exceso del jugador lo que hacía era introducir momentos de juego diferentes. Seguro que habéis jugado en clase, ¿no? Habéis introducido elementos lúdicos en clase sin que nadie os lo pidiera. Si el profesor pasa por debajo de un punto, todos tosemos, por ejemplo. ¿O habéis jugado paella alguna vez? ¿Clásico paella? No. Bueno, mi barrio paella era, básicamente, que se iban, mientras se daba la clase, se iban diciendo ingredientes de la paella, cada fila de la clase era un ingrediente. Entonces, cuando alguien decía un ingrediente, toda la fila se tenía que poner de pie y volverse a sentar. Y cuando alguien decía paella, se tenía que poner en pie toda la clase, ¿vale? Esto, evidentemente, pues era una manera de generar una arquitectura propia que le hacía la puñeta al arquitecto de la arquitectura que nos querían colocar, que era la clase, ¿vale? Estas dinámicas de sabotaje son muy lúdicas. Si hubiéramos quedado y hubiéramos dicho, oye, ¿por qué no saboteamos la clase de hoy? Pues no lo hubiéramos saboteado. Nos hubiera dado miedo, nos hubiera dado vergüenza, pero no es lo mismo quedar a sabotear que quedar a jugar a paella, ¿vale? Bueno, pues en esta dinámica se empiezan a dar otra serie de cuestiones en las que directamente la gente empieza a cooperar para producir sus propios videojuegos, ¿vale? Todo lo que está pasando con la industria del videojuego indie, todo el nuevo videojuego de autocreación, desde experiencias como Mole Industria o otro montón de ellas, o incluso el desarrollo de aplicaciones, o el propio software libre, es decir, toda una serie de dinámicas de cooperación que lo que se plantean es comunidades que son sus propios arquitectos, ¿no? Por más que no haya juegos, ayer lo hablábamos, ¿no? Que no hay muchos juegos libres, la dinámica de construcción, de cooperación del software libre es tremendamente lúdica, funciona muchas veces en términos de meritocracia, ¿no? De méritos, de subir fases, de aumentar, de mejorar, etcétera, ¿no? Creo que no me queda mucho tiempo más, entonces lo que quería dejaros así como, no sé, como pequeña bomba en el cerebro es que normalmente cuando pensamos el juego siempre lo pensamos desde cómo diseñan las arquitecturas los arquitectos, ¿vale? Yo lo que quería proponeros era, evidentemente es fundamental pensar cómo diseñan las arquitecturas los arquitectos, pero no podemos olvidar que el arquitecto siempre está al servicio del que juega y que si el arquitecto no está al servicio del que juega, no juegas. Y que en las redes, y eso sí es diferente al mundo analógico, tu posibilidad de pasar del arquitecto es mucho mayor que en el mundo físico, por decirlo de una manera un tanto abstracta, pero que creo que se entiende. Es decir, al ser un mundo de una profundidad infinita, tú puedes encontrar lugares, o mejor dicho, generar lugares propios donde jugar, ¿no? Como si pudieras generar infinitos parques de recreo en los que el arquitecto puedes elegir jugar en los parques que han diseñado para ti, diseñar tus propios parques y verás también cómo el arquitecto tarde o temprano vendrá a tu parque a ver cómo es ese parque, a ver cómo lo has diseñado para diseñar parques iguales, porque obviamente quiere que tú vuelvas, ¿no? Esas dinámicas son dinámicas que generan dobles poderes, tu propio poder de hacer cosas y tu capacidad de condicionar el poder de otros que te proponen maneras de hacer. Por tanto, en cualquier caso, las dos son muy buenas, ¿no? Sea una o sea la otra, sino por la vía de la interacción entre ambas, lo que vemos es cómo esas fronteras se van disolviendo, cómo la capacidad de interacción es mayor, cómo la capacidad de participación y empoderamiento es más fuerte a todos los niveles. Eso se consigue jugando y, por tanto, jugar no puede ser malo. Y hasta aquí hemos llegado.